Y en Chile han decretado la cuarentena, pero no en todos los estados. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Quiroga, que está en Concepción, para que nos dé su impresión al respecto. La verdad es que sabemos que cada país tiene su estrategia, pero esta es la más adecuada para un país como Chile. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Queriendo tener alguna impresión tuya al respecto. Bueno, acá estamos con incertidumbre. Por un lado, no hay medidas drásticas con respecto a la pandemia. Y también está la incertidumbre económica con respecto a los sueldos que van a recibir más que nada los empleados de comercio y las zonas que han parado por este caso. Hay mucha incertidumbre. Gonzalo, ¿cuáles son las zonas que están ahora con cuarentena ya determinada por el Estado Nacional? Bueno, en Santiago hay siete comunas. Yo estoy en Concepción, que es la octava región. Y acá tenemos una comuna en cuarentena, que es la comuna donde yo habitualmente vivo, que es San Pedro. Hace unos tres días que se decretó la cuarentena por un foco que hubo de infección por un evento religioso que hubo dentro de la comuna. Bien. Y esto nos mantiene a ustedes como nos sucede a nosotros, que podemos salir solamente del supermercado para hacer algún trámite en farmacia, atender personas mayores y algunos trabajos, ¿o no? ¿O es peor? Mira, no. Acá tenemos toque de queda de 22 horas hasta las 5 de la mañana. Después la gente puede circular libremente. Yo en particular estoy en cuarentena desde que dejé de poder trabajar. Yo trabajo en comercio. El miércoles pasado, de la semana pasada, se decretó cerrar los centros comerciales. Desde ahí que no trabajamos. Pero la gente no tiene una cuarentena obligatoria. Yo he salido solamente para trámites laborales. Y si bien el centro de la ciudad está con menos afluencia de gente, no se ve como una acatación full, full aquí. Gonzalo, comentame un poco cómo es el sistema sanitario en Chile, en comparación al nuestro. ¿Están más preparados? ¿Hay mucho privatizado? Hay algunos países, estábamos viendo recién que en Irlanda, el Estado ha determinado la acción de estatizar establecimientos privados para garantizar la atención. Bueno, aquí no. Aquí se cobra por la prueba, por el test del COVID. Tiene un monto para ser abonado. Al principio era de 36 mil pesos. Actualmente se bajó esa cifra alrededor de 25 mil pesos chilenos. Por lo cual no todo el mundo tiene acceso. Las cifras, si bien actualmente declararon el día de hoy unos 1.600 infectados y unas 5 muertes, igual son dudosas. La gente no confía en este gobierno ya desde el año pasado que la confianza de este gobierno bajó por los disturbios que hubo. Y ya la gente no confía en lo que dicen los medios y tampoco lo que dicen a nivel político. Por lo tanto, el humor social, ¿cómo es a esta altura de los acontecimientos, Gonzalo? De mucha incertidumbre. No se sabe bien qué es lo que va a pasar. Si bien estamos preocupados por el virus, también estamos preocupados por cómo vamos a afrontar económicamente. Si bien nos pudimos resguardar este mes y esto nos agarró a mediados de mes, la incertidumbre de cómo va a ser a partir del mes que viene es muy grande. Bueno, bueno. Ahí estamos más o menos en la misma con Argentina, ¿no? Son países con configuraciones distintas, pero la cuestión económica preocupa sobremanera porque hay gente que no está saliendo a trabajar y no sabe si va a poder recuperar su puesto, ¿no? Agravado con que este gobierno ha puesto en práctica una ley que hay de trabajo en la cual los empleadores no se hacen responsables del pago mensual de sus trabajadores por caso fortuito y consideran que, como fue una orden del gobierno cerrar algunos establecimientos, los empleadores no tendrían la obligación de pagar los sueldos. Y lo que están tratando de rever es si los empleados van a poder cobrar esa plata que no van a tener por medio de su seguro de cesantía, o sea, utilizar un derecho que ellos tienen y un aporte que hacen mensual para cubrir esta catástrofe que estamos viviendo a nivel, yo creo que mundial. Claro que sí. Bueno, esperemos que reflexione un poco el gobierno de Piñera después de todo lo que ha pasado, lo que se ha visto en las calles, el reclamo de la gente, cómo piensa realmente el pueblo chileno y las necesidades que tiene que son de carácter histórico. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por la comunicación, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Muy bien, ahí está.